Música Al servicio de Tijuana me les voy a presentar El estilo cafetera, el que me gusta aportar Asesino de alto rango, estoy al orden del CAF Cero cuatro para ratas, orden que viene de arriba Vieja escuela de Ramón, de inteligencia se activa Y seguimos en el ruedo, aquí sobran las cobijas La zona que tiene dueño, es del cartel Arellano El bordo es un gran canal, donde muchos han quedado Zona norte ni se diga, el peligro anda rondando Porque lo prometido es deuda, su compa, el de la guitarra Y así suena su grupo Nueva Visión viejones Y puro Damash Crum Se llega el fin de semana, nos caramos con los cholos Haciendo buenas apuestas, siempre ganándolo todo La suerte a mi me acompaña, nunca me ha dejado solo Yo no soy un hombre malo, aunque mi trabajo es chueco Unos me aman mafioso, otros me tienen respeto Porque les ayudo a todos, mi gente, cuenten con eso El café ya está caliente, no se vayan a quemar No se metan en mi plaza, que el diablo los va a encontrar Y cuando eso pase, el infierno arderá La zona que tiene dueño, es del cartel Arellano El bordo es un gran canal, donde muchos han quedado Zona norte ni se diga, el peligro anda rondando Por este sea de la zona, por Pelona a mi me llaman Parrendero, pa' la selva, el charrilí para los lacras Arellano es la bandera, 100% cafetera Al junior me lo respeta, si no les vengo en caliente El doño ya se la sabe, que andaremos siempre al frente Saluditas me cuida, con mi familia doy la vida Mi historia aquí les vivimos, ya que andamos ya limpiando Como soldado en la guerra, yo defiendo este legado Para hacerles más exacto, la escoba es la que me encarregó Si perseveranza alcanzas, pues inclina la balanza Porque gente del monar es al señor, como lo extraño La frontera es peligrosa, y en la zona controlamos A la suerte hay que ayudar, al mal tiempo buena cara Millón con los señores al servicio de Tijuana Sector privado, la empresa, ya le sigue dando guerra Respeten lo que es ajeno, la selva ya tiene dueño Con el cargo de limpiarla pa' que no haya ningún pedo Apuntó, disparó y mató, y se los mandó a San Pedro Y la escoba sigue limpiando viejón Un saludo para todo el equipo, porque lo prometido es deuda Pita Me llamaron, seis, seis, cuatro y los marcaron Con escobas y navajas las anjinas destazaban La vida no vale nada, parretero en la Tijuana Andan unos igualitos, los monitos siempre al perro Le respeto a los señores, esta en su delirio Son fieles a la casaca, y a la zona codiciada Ya se me pegó la cara